Pasémonos las manos amigos y vivamos siempre la Navidad Rojemos por la paz del mundo y por la humanidad Unamos nuestros corazones y vivamos juntos la Navidad Y todos juntos cantaremos Navidad, Navidad Suele por el mundo este grito que lleve en las cadenas de la Navidad Que es la más sagrada de la vida, la luz y nacimiento del niño salvador Navidad, Navidad Hermanos paraguayos y extranjeros, volved a la esperanza del amor Navidad, confía de aquel que llega a tu lecho, que trae el fruto del perdón Unamos nuestros corazones y vivamos juntos la Navidad Navidad, Navidad Que suene por el mundo este grito que lleve en las cadenas de la Navidad Que es la más sagrada de la vida, la luz y nacimiento del niño salvador Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad Gracias.